Muy divertida, ¿sabes lo que tenemos ahora? ¿Qué tenemos? Tenemos una película cómica graciosísima ¿Pero qué me estás contando? Que te mueres de la risa Pero es cómica a tope, es absolutamente divertida con un gran actor cómico Bueno, es una cosa... ¡Como muy divertida! ¡Como muy divertida! Es como muy divertida, es una cosa... O sea... ¡Como alucinante! ¡Como muy divertida! Es como muy... Una cosa divertida, no, es una cosa genial, es un vídeo de... Michael Jackson Por cierto, ¿qué hora es? Pues mira, Jackson, las 2 menos 8 minutos Ya, adelante, Michael Jackson Honestly, we're out of gas So, what are we gonna do now?